Así es, pues quiero agradecer a toda la ciudadanía que ha venido a nuestras unidades a solicitar la vacuna, que es algo importante que no se había presentado en varios años anteriores, en donde se batallaba para que las personas acudieran a solicitar la vacuna. Hemos visto que en los últimos dos años ya la gente pregunta con tiempo cuándo va a llegar la vacuna. Hay que recordar que esta vacuna es una vacuna de temporada invernal, en donde nosotros iniciamos la aplicación de la vacuna después de la segunda semana de octubre, precisamente para que a principios del invierno las personas ya cuenten con su biológico, con su vacuna, para así poder despertar el cuadro inmunológico de cada una de ellas, y para cuando vengan los fríos ya no nos den tan severamente los procesos respiratorios que se presentan en esta temporada.